La Casa de las Baterías La Casa de las Baterías empezó en 1974 y era una pequeña fábrica de baterías originalmente. Ya en 1998 ya se empieza el crecimiento con múltiples sucursales. Uno de los motores de esta empresa es la atención al cliente. No solamente vender una batería, la batería es una caja negra y al final la pones en tu carro y arranca tu carro. Más allá de eso es el servicio y la atención. Hace año y medio toda la infraestructura, tecnología la teníamos in-house, todos los servidores, correos electrónicos. En ese momento definimos hacer un plan a mediano plazo, un plan a tres años, donde uno de los objetivos es ir mudándonos poco a poco a la nube. Tenía dos servidores dedicados solamente a Limer y empezamos a evaluar las diferentes opciones que hay en el mercado disponible entre una de esas, pues Google Apps. En términos de costo, la diferencia entre una herramienta que solamente te solucionaba el tema de correos en la nube versus una plataforma como Google Apps era muy pequeña. Lo primero que nosotros tuvimos que hacer es definir específicamente qué necesitábamos nosotros realmente. Yo hubiera podido comprar para venir a mi casa, de mi casa a mi trabajo todos los días, un Ferrari, o hubiera podido comprar un Suzuki Swift. El Suzuki Swift me trae todos los días al trabajo, me trae con aire acondicionado, es muy reliable, es relativamente cómodo y está hecho para el tráfico y las carreteras de nosotros. Me hubiera podido comprar un Ferrari y probablemente no hubiera podido pasar de la misma velocidad que venía con el Suzuki Swift. Tendría altos costos de mantenimiento, altos costos de reparaciones por las calles que tenemos. Entonces, sí, hubiera podido comprar un Ferrari y hubiera comprado el más caro de la industria, pero eso no resolvía lo que yo necesitaba. El salto de las personas de la plataforma anterior que teníamos a Google Apps fue relativamente fácil. La disposición del equipo de trabajo de eSource siempre estuvo muy, muy presente y cada pregunta que tenía no demoraba ni 30 segundos en respondérmela como con tres respuestas. Con la aplicación de presentaciones, realizamos un comité estratégico que se hace una vez al mes. Y lo que hacemos es que creamos el formato en el Google Drive. Cada quien ya tiene sus filminas predefinidas y cada quien entra, actualiza la información de las dos, tres filminas que les corresponde. Y a la hora de ir a presentar, nadie tiene que estar pasando el PowerPoint y por favor presenta este y esta es la última versión porque es que la corregí a último minuto. Es un cambio de paradigma realmente, el que tú tocas el botón y ya te ha grabado y todo el mundo lo está viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!